Saludos yo soy Rofy el robot financiero y en la transmisión de hoy hablaremos de 5 intermediarios mexicanos que te permiten invertir en bolsa de valores, así como algunas ventajas y desventajas de cada uno para ayudarte a decidir cuál es el mejor para ti. Los brokers o intermediarios que cubriremos hoy son Cuspid, GBM, Bursanet, Evector y Flink. En realidad existen muchos más, pero elijo estos 5 porque le dan mucha importancia a una experiencia para usuarios primerizos y facilitan que todo sea en línea o en alguna aplicación celular. Solo dos aclaraciones importantes, primero, el que están reguladas no implica que tengan un seguro de depósito como si lo hacen los bancos y las OFIPOs, estas tienen seguros que garantizan tu dinero hasta cierto monto, la regulación en este caso implica que son vigiladas, no que tu dinero esté asegurado. Número 2, para lograr montos accesibles y comisiones bajas, todas estas plataformas dejan fuera el servicio de la asesoría, no hay quien te ayude a armar un portafolio personalizado o quien te diga en qué invertir, todas las decisiones quedan a tu juicio. Dicho eso, en orden alfabético comenzamos con el perfil de Bursanet. Se trata de un producto de Actimber, otra casa de bolsa más tradicional, pero Bursanet está pensada para hacer todo en línea, o bueno, en realidad 99%, porque la firma de contrato debe ser física, puedes ir a una sucursal o que te lo envíen por mensajería, pero es algo de lo que debes estar al pendiente y hace entonces que el proceso de apertura dure un par de días. El monto mínimo recomendado para abrir una cuenta con ellos son 10 mil pesos mexicanos, aunque de acuerdo a su sitio después de abrirla no hay penalización por mantener un monto menor a esos 10 mil, aunque repito es solamente recomendación, en la práctica no hay monto mínimo, esto es para lograr una buena diversificación según ellos. Las comisiones de compra y venta son variables, 1% para fondos de inversión y de renta variable, en cuanto a las acciones depende del monto acumulado en el mes, va desde el 0.25% la más cara a 0.10% la más barata, pero recuerda, a todo esto todavía debes sumarle el IVA, y atención, estos montos no son los que debes tener en tu cartera, son los que debes negociar en los 30 días anteriores, es decir, si alguien tiene 100 mil pesos pero realiza 10 operaciones con todo ese dinero, su movimiento acumulado sería de un millón de pesos. En cuanto a otras cuotas administrativas o por información de la bolsa mexicana, quedan en 0 pesos. Bursanet da acceso a acciones nacionales, a selectas internacionales a través del SIC, además de fondos de inversión, ETFs y hasta divisas, esto último siendo un extra respecto a otras casas de bolsa. Sí cuenta con aplicación celular, tanto para Android como para iOS. En cuanto a la regulación, se trata de un ente regulado bajo la legislación mexicana, es decir, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esto también significa que te entregan los comprobantes fiscales, para facilitar mucho la presentación de tu declaración anual ante el SAT. Como puntos extra en listados, número 1, tiene tipos de órdenes avanzadas, no solamente limitadas y a mercado, lo cual sirve para elaborar estrategias más complejas. 2, menciono de nuevo la posibilidad de invertir en divisas con la misma cuenta. 3, tiene fondos de inversión propios de Actimber. 4, no solo entrega información en tiempo real de la bolsa de valores, sino que tiene boletines y un área dedicada al análisis bursátil, la cual constantemente envía información relevante a tu correo. 5, finalmente Actimber realiza un concurso anual conocido como Reto Bursátil, en el cual permite a las personas operar con una cuenta virtual, y les da premios en efectivo a los que obtienen un mejor rendimiento, por si te interesa algo así para practicar. En segundo lugar está E-Vector, que con un caso similar al de Actimber, es la propuesta en línea de la casa de bolsa más tradicional Vector. El monto mínimo aquí también inicia en los 10 mil pesos, aunque aquí las comisiones son un poco más complejas. Primero, por comprar fondos de inversión no hay comisión, pero por vender fondos de renta variable sí la hay, y es la misma que por la compra y la venta de acciones, es decir 0.35% masiva, lo cual la deja como una opción más cara que Bursanet. Sin embargo baja a 0.15% si se trata de operación intradía, es decir, las operaciones en las que compras y vendes el mismo día. Eso de por sí la colocaría como una opción atractiva para quien no tiene montos millonarios, pero quiere dedicarse al trading más que invertir a largo plazo. Pero Vector no se queda ahí, también ofrece el esquema de una cuota mensual, en el que pagando 1.250 pesos masiva puedes operar libremente medio millón de pesos. Superado ese monto ya te cobran el 0.15% de comisión. Eso significa que si abres tu cuenta con 10 mil pesos, podrás mover 50 veces la totalidad de tu cartera sin comisión extra. También ese esquema está en presentación anual por 13.750 pesos y cubre 6 millones de pesos operados. En las comisiones administrativas o adicionales, se tiene una de 10 dólares masiva mensual, por la información en tiempo real de la bolsa mexicana. Aunque este monto puede omitirse, si optas por el esquema que ya dijimos de comisión mensual o anual. La comisión que sí es más difícil de evitar, especialmente con un presupuesto ajustado, es la cuota mensual de 250 pesos masiva. Hay dos formas de evitarla. La primera es, teniendo más de un millón de pesos invertidos con ellos. Y la segunda es, teniendo al menos 95% de tu capital invertido en fondos de la misma casa de bolsa, pero que además sea una cantidad mayor a 100 mil pesos. Vector también te da acceso al mercado bursátil mexicano. Al internacional a través del sistema internacional de cotizaciones, así como a ETFs y fondos de inversión propios. Aunque cuenta con aplicación celular, no esperes que sea la más sofisticada o atractiva visualmente, porque solamente cumple para lo básico. Aquí te digo que no logré encontrar su versión para Android en la Play Store, solamente para iOS. Su regulación también se da en México, por lo que la retención de impuestos y comprobantes fiscales es tan sencilla como se puede. En lo que a características extra respecta, tiene un área destinada al análisis financiero, que es en extremo dedicada. En tercer lugar está Flink. Este broker es una propuesta total y exclusivamente digital. En realidad se trata de una tecnológica financiera que te da una billetera virtual, y que además te da la opción de invertir. El monto mínimo para activar la cuenta son 100 pesos, y para invertir son solamente 30, que suena muy poco, pero en el resto de los intermediarios puedes comprar desde una acción. Y si hay acciones que cuestan menos de 30 pesos. En cuanto a las comisiones de inversión, afirman no tenerlas, pero no seamos ingenuos, incluso lo gratuito siempre tiene un precio, y los intermediarios en bolsa tienen más de una forma de obtener ganancia. A veces es con publicidad, pero lo más usual es a través del spread. Esto es algo un poco técnico suponiendo que estás comenzando, aunque explicado de forma sencilla. Venden las acciones un poco más caras, o te las compran un poco más baratas que en los precios reales, apenas por unos centavos. Pero cuando juntas cientos de clientes y operaciones al día, se vuelve una cantidad relevante. ¿Quién sabe si Flink utiliza este mecanismo? Pero si quieres pensar que es gratis, o así lo aparecerá para ti, adelante. En el apartado de instrumentos a los que te da acceso, sí hay una diferencia importante respecto al resto de brokers que hoy estamos comparando. Y se debe a que Flink te permite invertir directamente en la bolsa de Nueva York. Los otros cuatro intermediarios que estamos viendo permiten acceder a acciones internacionales a través del SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones, pero Flink es más directo. Esto viene con ventajas y desventajas propias, pero la diferencia más importante es el volumen de negociación, o en lenguaje más coloquial, la cantidad de acciones negociadas en un día cualquiera. Flink al operar en el mercado de origen tendrá mayor volumen, y esto a su vez casi siempre se traducirá en una compra y venta de acciones más ágil. No pienses que todo esto es muy complicado. Imagínalo como vender botellas de agua en una esquina cualquiera, comparado con vender botellas de agua en una calle del centro de la ciudad. Si hay más gente, aunque sea el mismo producto, puede que tardes menos en venderlo. Aunque en empresas muy populares no hace tanta diferencia. Si vendes botellas de agua en un día caluroso, puede que las vendas igual de rápido en el centro que en cualquier semáforo. O eso me imagino, yo soy un robot, prefiero no acercarme al agua, pero espero te sea un ejemplo útil para entender la diferencia. Sobre si tiene una aplicación celular, sí, en realidad es totalmente dependiente de ella, y está disponible tanto para Android como para iOS. El aspecto de la regulación y de los impuestos también distinguen a Flink entre el resto de las opciones, porque al ser tecnológica financiera, todavía está en proceso de regulación y adaptación a la misma, al menos a febrero de 2021, por lo que no puedes esperar una regulación pareja por parte de las autoridades mexicanas. Sobre los impuestos dan distintas versiones, pero en su sitio afirman que al invertir en la bolsa de Nueva York, ellos pagan el impuesto correspondiente por ti en los Estados Unidos, y que te entregan un documento para comprobarlo, para que acá no te cobren doble. Aunque como en mi unidad de disco duro no han sido cargados temas fiscales, te diría que mejor consultes con un experto en el tema de impuestos. Entre sus características o puntos adicionales, remarco 3. 1. Aunque tiene muchos beneficios a primera vista, la cuestión de la regulación de las tecnológicas financieras todavía no está del todo clara en México. Lleva años estando a la vuelta de la esquina en nuestro país, de hecho ya se están repartiendo algunas autorizaciones, pero incluso aunque a Flink le llegue la suya, hay que esperar a ver cómo se aplica. Esto no implica que Flink sea mala opción, solo considera que no podemos ponerla en el mismo costal que al resto de intermediarios. Segundo punto y es muy importante y negativo, por el momento solamente tienen órdenes al mercado, la cual no solo es la más básica, sino el peor tipo de orden que puedes utilizar para invertir en bolsa. ¿Qué tan mala es? Te preguntas. Pues literalmente es decir, compro esta acción al precio al que me la vende el mejor postor actual, o al revés, vendo esta acción al precio que me pague el mejor postor actual. Y considerando que los precios en bolsa cambian mucho y muy rápido, ya no en cuestión de días, sino de minutos o segundos, pues sí, es muy arriesgado. El mejor postor puede estar haciendo una terrible oferta. Imagina decir, venderé mi casa a la primera persona que llegue y me haga una oferta, sin importar lo alta o baja que sea. Claro, tú puedes tener un rango de precios en mente, quizá llegue alguien y te ofrezca un precio razonable, en realidad tal vez así sea la mayoría del tiempo, pero también puede llegar alguien listillo y ofrecerte un precio bajísimo. Pero como tú diste la orden y todo pasa tan rápido, ni tiempo de darte cuenta tendrás. ¿Te arriesgarías a venderla así? Al menos en su sitio afirman que en el futuro esperan incluir más tipos de órdenes. El punto número 3 es que tienen un abanico limitado de acciones. En su sitio web declaran que son 350, menos de las más de 3.000 que hay en el sistema internacional de concesiones. Aunque aquí lo compensa porque aunque tiene menos, tienen un mejor volumen de negociación. El punto 4, recuerda que son la única opción que actualmente te permiten la compra de fracciones de acciones, lo cual es muy útil para tener acceso a empresas cuyos títulos son demasiado caros, como Tesla o Amazon. Es más fácil en esta plataforma para los presupuestos ajustados, ya que puedes entrar en ellas con tan solo 30 pesos. Llega el turno de GBM+, la propuesta en línea de la más tradicional casa de bolsa GBM. También podríamos decir que es 99% en línea debido a la firma física del contrato. Su monto mínimo oficial recientemente se redujo hasta los 100 pesos. Y digo que es reciente porque tal vez por ahí todavía puedas encontrar algún anuncio o alguna página donde indique mil pesos. Y es que hace relativamente poco eran 50 mil. Lo redujeron mucho y muy rápidamente. En las comisiones también manejan un esquema escalonado que va del 0.10 al 0.25% masiva. Pero acá el monto no es acumulado, sino el promedio del monto operado. Y no es de un mes, sino de los últimos tres meses. Aquí te muestro las comisiones directas de su sitio. Pero recuerda, es todo esto masiva. Y no cobran comisiones por administración o información en tiempo real. El acceso a instrumentos es lo estándar. Todo lo nacional, lo internacional que está en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Si gustas, luego hacemos un video para que aprendas dónde y cómo consultar qué instrumentos incluye este sistema internacional. También tiene fondos de inversión propios. De hecho, el único intermediario distinto en este aspecto es Flink, por invertir directo en el mercado estadounidense. Sí cuenta con aplicación celular para Android y para iOS. También es regulada en México, por lo que la cuestión fiscal se simplifica mucho. Llegando a las características especiales de este intermediario. Número 1. Da acceso a órdenes avanzadas como Stop Loss, One Triggers Another, Mejor Postura Limitada, etc. Lo cual es muy útil para trading, estrategias más avanzadas o simplemente para un mayor nivel de protección, para que no te sorprenda alguna caída abrupta en el precio de tus acciones. 2. Con la misma cuenta, te deja elegir cómo quieres que se vea la plataforma. Si más sencilla y enfocada a largo plazo, o una dedicada al trading, con gráficos e información más detallada para toma de decisiones rápidas. Por último tenemos a Cúspit. Esta sí es una propuesta totalmente en línea que no depende de una casa de bolsa más tradicional. El monto mínimo también es muy accesible, a partir de 100 pesos para abrir la cuenta. Pero al menos en todo lo regulado en México, puedes comprar desde una acción de cualquier empresa. Y las hay de precios tan bajos como 5, 10 o 50 pesos. Así que no te ves obligado a invertir la totalidad de tu monto inicial, ni de un solo golpe, ni en una sola empresa. En el apartado de las comisiones, Cúspit no cobra por operar con fondos de inversión, pero sí por la compra y por la venta de acciones, la cual queda en 0.4%. O puesto de otra manera 4 pesos por cada mil, masiva también, que con mil pesos resultaría en un total de 4 pesos con 64 centavos. Solo por si no había quedado claro, y suponiendo que apenas comienzas en esto de la bolsa de valores, y por eso estás viendo el comparativo, estas comisiones se cobran cuando compras y también cuando vendes. Si compras una acción de mil pesos, por ejemplo en Cúspit, te cobrarán los 4 con 64 para asignarte tus acciones. Vamos a suponer que pasa el tiempo, que tu acción llega hasta los 2 mil pesos y la quieres vender, pues te cobrarían el mismo porcentaje, aunque entonces ya significaría que son 8 pesos masiva, aproximadamente 9 pesos con 28 centavos, porque el monto al que se le aplican estos porcentajes es lo que estás comprando o vendiendo, y se duplicó el precio de tu acción. En total por esa operación habrías pagado casi 14 pesos de comisión. Además de eso, no cobran por administración o custodia de las inversiones de sus clientes, pero sí lo hacen por el mantenimiento de la plataforma, un 0.99% anual del valor promedio de tu portafolio. Claro que calcular ese monto se puede complicar un poco si a menudo cambia el valor de tu portafolio, pero si vas a largo plazo, podrías pensarlo como casi un 1% de tu portafolio al año, pero se divide entre 12 para ser cobrado mensualmente, digamos unos 8 o 9 pesos por una cartera de 10 mil pesos. El abanico de instrumentos al que te da acceso es el mismo en todos los intermediarios excepto en Flink, acciones nacionales, internacionales que estén en el SIC, fondos de inversión, ETFs, etc. Si cuenta con una aplicación celular para Android y para iOS, que además de servir para compra y venta de instrumentos, sirve para generar códigos de seguridad para diversas operaciones. Al entrar en la regulación nacional, también la cuestión de los comprobantes fiscales es sencilla. Entre sus características adicionales, número uno, antes de permitirte invertir en cada tipo de instrumento, tiene una serie de videos que explican el funcionamiento de los mismos. En realidad de todas las casas de bolsa, cúspide es quizá la que más te guía si eres un total principiante. Número dos, además de esos videos, te proporciona una cuenta demo, en la cual sin riesgo y con dinero virtual o ficticio, como quieras llamarle tú, te permite comprar y vender acciones. Así puedes ensayar antes de siquiera hacer tu primer depósito. Lo que me parece más genial es que cuando ya comienzas a operar con dinero real, el proceso, los botones y las ventanas son prácticamente calcados. Entonces ya puedes hacerlo con más confianza. Aunque claro, la pantalla se pone de otro color, para que no te vayas a confundir entre tus cuentas de prueba y la real. Número tres, la plataforma no es nada sofisticada. Solamente ofrece información de precios de acciones, pero con un ligero retraso. Y tiene tipos de órdenes básicas. Si te enfocarás en el largo plazo y no harás mucho movimiento, no importa tanto. Pero para trading, o si buscas gráficos más detallados, o un boletín que te dé un profundo análisis del mercado, Cuspid no te los brindará. Como ves, la mejor opción depende mucho de cómo te gustaría invertir y de tu presupuesto. Algunas conclusiones que nos podemos llevar son. Número uno, Cuspid y Flink son quizá las opciones más amigables o simplificadas, además de accesibles. Pero Cuspid se quedará corta en características para usuarios más avanzados, exigentes o conforme vayas aprendiendo. Y Flink, pues está la cuestión de la regulación y la fiscal, que no son imposibles, pero tampoco tan sencillas como el resto. Al menos por ahora, veremos si en el futuro mejora. Dos, aunque todos los brokers mencionados te dan acceso a acciones internacionales, Flink lo hace de manera más directa. Lo que al momento de comprar o vender hace todo más veloz. Además, esas acciones internacionales suelen ser considerablemente más costosas. Hablamos de miles de pesos por una sola acción. Eso puede volverse un obstáculo si tienes un presupuesto ajustado y eliges una casa de bolsa regulada en México, porque lo menos que ellas te permitirán comprar es una acción. Flink, te repito, te permitirá comprar una fracción de esas costosas acciones. Tres, para estrategias más sofisticadas, ya sea de trading o de inversión a largo plazo, GBM, Vector o Bursanet serían una elección más lógica. Cuéntame en los comentarios, ¿qué característica es la que más te importa en este proceso de elección de intermediario? Ya que estás pensando en abrir una cuenta para invertir en bolsa, te invito a mis otros videos, donde explico cómo invirtiendo en tres acciones, puedes recibir pagos de dividendo de forma mensual. No olvides suscribirte y seguirme en redes sociales, para estar al pendiente de cuando publiquen nuevos videos. Yo soy Rofi y te veo en la próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal!